Un hombre denunció este martes que ha sido maltratado físicamente por unos vecinos en momentos que se encuentra en su residencia, ubicada en la primera etapa del sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Qué hacen ellos? Hasta golpes me dan de todo, ni me dan de mí. Todos somos, a veces hay de sitio, somos de la comunidad. Yo soy un hombre enfermo que me han dado cuatro grames, me lavo a mí. Y una bella vocal en quince días que no hablaba nada. Entonces no hay misericordia, no hay amor. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Palanco.